La maestría La maestría empezó en el año 2001, o sea que ya tiene 18 años. Los requisitos para ingresar a la maestría es tener una carrera de grado mínimo de 4 años. Quienes no cumplan con una carrera que esté acorde a los estudios que nosotros proponemos, los mandamos a hacer requisitos complementarios que se pueden cursar simultáneamente al cursado de la maestría. La idea nuestra es formar gente que tenga experiencia en asuntos académicos, es una maestría académica no profesional, pero al mismo tiempo funcionar como asesores en distintas actividades culturales. Nuestra oferta es única en Latinoamérica, por eso en los 18 años que venimos funcionando hemos tenido alumnos de distintos países latinoamericanos. Y además la maestría, bueno, todas las maestrías de filo dan un importante puntaje para el doctorado, que después que se ir con la carrera académica la maestría es un punto de partida importante. Tenemos una cantidad de seminarios cuyos requisitos son siempre cumplir con lo presencial, que es un 80% de asistencia, y con la confección de una monografía que ayuda a las últimas materias. Nosotros apuntamos a que ya se orienten a cuál va a ser su tesis de maestría. Entonces las materias que tienen que ver con metodología de la investigación, les proponemos que vayan eligiendo temas, que vayan orientándose hacia lo que quieren producir posteriormente. Y quiero recordar, esta maestría fue uno de los proyectos que surgieron del GTEA, que es el Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano, que funciona en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, y que fue fundada por Pelletieri, quien dio impulso a los estudios teatrales. Y bueno, en esa línea continuamos sus herederos. Gracias. Gracias. Gracias.